Miles de ideas Si otra vez te sorprenda mi pasado Deberías confundirte como ayer Sigo esperando ese momento Ese que nos gusta y parece el mejor Esta noticia te la dedico Quisiera fumar uno y hacerme canción Es solo otro amanecer Es solo otro amanecer Me da igual si otra vez te sorprenda mi pasado Deberías confundirte como ayer Para viajar Necesitaba una banda de rock Para soñar Solo te necesito a vos Para viajar Necesitaba una banda de rock Para soñar Solo te necesito a vos No es complicado este mensaje Hoy seguirte perderte tempos No es muy seguro y saludable Pero es la mejor situación Es mi elección Seguir hasta el final Y es mi ilusión Tener un pasaje Que gratis Para viajar Necesitaba Necesitaba una banda de rock Necesitaba una banda de rock Para soñar Solo te necesito a vos Solo te necesito a vos Para viajar Necesitaba una banda de rock Para soñar Para soñar Solo te necesito a vos No es muy seguro y saludable 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 Gracias.